Andrea Petro hizo dura advertencia a Laura Ojeda y Day Vásquez. No me metan en telenovelas. La hija del presidente de la República, Gustavo Petro, se desahogó y entró una controversia entre la expareja y la actual compañera sentimental de su hermano, Nicolás Petro. El picante cruce de mensajes entre Laura Ojeda y Day Zuriz Vásquez, actual pareja y ex esposa del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos, que aprontó un caso en los tribunales por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, causó, más allá del morbo por la pelea entre ambas mujeres, la intervención de otra integrante de la familia presidencial, Andrea Petro, que no se aguantó y terció en la discusión. Todo empezó tras el mensaje de Ojeda, que sin mencionar a Vásquez, recibió una pronta respuesta de la que fue esposa del exdiputado del Atlántico. Este tirayaflógico causó molestar en la hija del jefe de Estado, que en sus redes sociales dejó clara su postura y, pese a que su intención era bajarle la temperatura a la confrontación verbal, lo que hizo fue atizar el enfrentamiento entre ambas mujeres. Joven y joven tanto que por eso es que no juzgo a los que dan balas, manifestó Ojeda a través de su cuenta de X en la noche del 29 de noviembre, lo que ameritó una dura respuesta de la Izuris, que se sintió aludida por lo dicho por su ex amiga, y no tardó en poner su mensaje en la misma red social, en la que en cada uno de sus posts causa expectativa por la información que tiene de su expareja. Decir la verdad ante la justicia no es poder. Es un compromiso con la sociedad, y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo", comentó Vázquez, lo que posteriormente ameritó la contraofensiva de Ojeda, que elevó el grado de la discusión y lanzó nuevos dardos contra Vázquez. En una pelea que tiene vieja data, incluso desde las audiencias de imputación de cargos cuando se conoció cómo se dio la relación cultiva. Y es que ante la respuesta de Dayla, mamá de Lucas Samuel, primogénito de Petro, Ojeda le salió al paso a los rumores. ¿Quién ha dicho el nombre del asunto de dicha? No se crean tan importante que no todo gira en torno a usted", indicó Ojeda. Se le estaba acabando el libreto, ahora no venga a hacer show conmigo", agregó la mujer sobre esta polémica que centró toda la atención en las redes sociales. Andrea Petro se metió en la pelea, aunque en principio su comentario pasó a decir percibido, Andrea Petro que vio en París, Francia, no guardó silencio ante este arsenal de mensajes. En su perfil de X, publicó dos mensajes que fueron entendidos como si se estuviera desmarcando de la discusión, aunque expresó su evidente molestia por la forma en que dos de las mujeres en la vida de su hermano mayor se trataron. Grave injustificar la violencia, venga de donde venga, publicó en una primera oportunidad en su perfil, pero luego, cuatro horas después, posteó otro árbol con el que dejó en claro que no era su interés hacer parte de este rifirrafe entre ambas, sobre todo cuando los usuarios en las redes sociales comenzaron a especular sobre este asunto que dio de qué hablar en la recta final de noviembre. No me metan en telenovelas que yo ahí no tengo nada que ver, manifestó Petro con lo que zangó de una vez y por toda la situación y se desvinculó de cualquier controversia por la forma en que Laura Ojeda y Daisy Iris Vásquez se trataron a la vista de todo, sin que fuera necesario que se etiquetaran en los posts que pusieron en sus respectivos perfiles, lo que no pasó desapercibido por los seguidores. Adiós.